Al servicio Jorge Austi, enfrentando a Oscar Romeno por la final de la Copa Argentina, novena categoría del circuito tenis. Austi al servicio 4-1 en este primer set. Jorge, quien viene de ganar el máster en la categoría, ahora nuevamente siendo protagonista de una final. 30-0. Aquí estamos en la sede de PASCO. En este gran partido de dos buenos jugadores. 30-15. Con lo justo, ese smash de Romano. 40-15. Segundo servicio. Malo. Este approach es Gauti. 40-30. Con la derecha. Esto es iguales. Nuevo error con la derecha para Jorge. Ventaja para Romano. Tiene un enorme chance de poder acercarse en el marcador. Quiebra Romano. Esto está 4-2 para Auti. En este primer set de la Copa Argentina, novena categoría de circuito tenis. Dice.